¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a seguir con Windows 10 y con sus aplicaciones nativas en esta ocasión vamos a aprender a utilizar la aplicación calendario dentro de nuestro Windows 10 interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar el calendario ejecutarlo es bien sencillo simplemente desplegamos y empezamos a escribir calendario y en cuanto pongamos las cuatro primeras letras como ves nos aparece la primera opción, pulsamos sobre él como ves se nos abre, lo voy a maximizar, bueno no, lo voy a dejar así que se ve bastante bien lo voy a centrar, veamos en principio que puedo mencionaros del calendario básicamente me permite ver o utilizar diferentes cuentas de Gmail, diferentes cuentas de Microsoft para guardar mis datos, puedo agregar diferentes calendarios lógicamente tenemos que entender que un calendario fundamentalmente nos permite programar notificaciones y eventos nos permite hacer anotaciones y compartir las agendas o la agenda que queramos con otras personas e incluso nos permite administrar distintos calendarios para distintos fines ¿no? para distintos propósitos entonces fundamentalmente nos indica en qué día estamos, podemos señalar aquí hoy, podemos señalar el por día lo podemos señalar o mostrar por semana e incluso por mes vamos a suponer que el lunes pulsamos sobre él y nada más pulsarlo como ves me permite vincularlo a mi cuenta de correo a la que tengo vinculada, ya lo hice en el vídeo anterior el evento por ejemplo, tengo que ir al peluquero bien, vamos a definir una forma de definir un evento de manera sencilla sería en lugar de todo el día decirle que tengo que ir por ejemplo, vamos a decir a las cinco y media de la tarde y que voy a terminar a las seis y podríamos dar una ubicación ¿de acuerdo? si le damos a más detalle, lógicamente nos dará muchísimas más opciones para que nosotros podamos definirlo bien, aparte de las que ya hemos definido sería una descripción, podríamos compartir ¿de acuerdo? y aquí arriba podríamos mostrar un aviso cuando queremos ese aviso y si queremos que se repita el evento bueno, en fin, yo lo voy a dejar así y voy a dar a guardar y como ves, ya tengo el evento peluquero para el día 19 de noviembre si pulsamos sobre él o si ubicamos el ratón sobre él como ves nos lo da si pulsamos sobre ver evento, lógicamente también lo vemos bien, podemos eliminar bien, esto sería una forma de hacerlo ¿de acuerdo? vamos a eliminar el evento algo importante es recordar que aquí a la parte derecha, la parte superior tenemos la posibilidad de mostrar las opciones, en este caso de año que no me caben o maximizándolo aparecerían todas y sincronizar y en las tres líneas que vemos a la izquierda al pulsarlo, replegamos las opciones de esa columna ¿de acuerdo? cada vez que queramos crear un evento también podemos pulsar el nuevo evento y nos abrirá la pantalla avanzada para ponerle un nombre y a qué correo electrónico lo queremos vincular bien, cuando estés aquí recuerda que darle a la X sería cerrar toda la aplicación de modo que aquí en lugar de si pulsamos en guardar por ejemplo voy a eliminar lo que es más fácil vuelvo a crear nuevo evento si no lo quiero tendremos que dar a este eliminar y a continuación eliminar evento no a la X ya que cerraremos todo el programa digamos que éstas serían las dos formas de añadir un evento pinchando directamente en el día o pinchando directamente en el más de nuevo evento en el calendario te habrás dado cuenta que también nos aparece la opción de contactos y aquí tenemos la opción de cambiar a todo en principio la opción de contactos me permite pues añadir citas, invitar a contactos a diferentes eventos que tengamos en el calendario e incluso podemos compartir el calendario bien, la opción de todo al pulsarla como ves nos lleva a la Store para descargar precisamente esa aplicación aquí está de acuerdo que es una lista de tareas pendiente yo no la tengo instalada en el caso que tengas muchas tareas que realizar y quieras que el calendario te pueda ayudar a recordarlas todas y a ir desactivándolas a medida que vayas haciendo el trabajo algo no obstante muy recomendable pues te vendría muy bien obtenerla para añadir este tipo de funcionalidad dentro de nuestro calendario voy a cerrar la Store y bueno básicamente esto es fundamentalmente el modo de utilización básica de la agenda lógicamente la agenda se puede manejar como te he dicho con los contactos y en el próximo vídeo hablaremos de cómo gestionar nuestros contactos bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva hasta pronto infonauta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!